Buenos días señoras y señores, aquí B-Raging Bull. Este vídeo es para aclarar una duda que tuve en un anterior vídeo en el que hablaba de los cristales serafín y en el que yo sabía que antes en modo experto caían cristales serafín cuando matabas a los jefes serafín y esto era porque era el último modo, el modo más complicado pero luego sacaron en un add-on, sacaron el modo definitivo con 11 niveles más, etc, etc luego también otros 11, pero el caso es que claro, ahora ya no se puede usar el modo experto para obtener cristales de serafín y eso es bastante lógico, porque si no puede pasar lo que pasaría que puedo hacer yo mismo ahora que es venir con mi equipazo de nivel 80 a farmear los cristales, no el equipo pero el equipo también si queremos subir a otro personaje y conseguirle buen equipo, también serviría pero claro, podríamos estar obteniendo fácilmente cristales, porque los cristales no tienen nivel con nuestro equipo de nivel 80, de nivel de potencia 8, venirnos a nivel experto porque puedes jugar en nivel experto, si has hecho el DLC en nivel experto te permiten volver a nivel experto a jugarlo y entonces sería muy fácil para ti matar a los jefes serafín obtienes los cristales, luego vuelves a nivel 80 y ahí compras en las tiendas con los cristales las armas de nivel 80 pues eso ya no se puede hacer, y para que eso no lo hiciera la gente, que se le podía haber ocurrido a la primera ved lo fácil que mato a Pyropeed, que tiene nivel 53 en este nivel experto ya está, muerto os habéis dado cuenta, ¿no? wow, mira, ha soltado un legendario efectivamente esto si lo podéis hacer para farmear dos cosas podéis bajar a nivel experto a farmear a alguien que suelte mucho heridio como por ejemplo los dragones ahora sí, tenéis que haberlos acabado el DLC y matado en nivel experto para que os permitan acceder a ellos y heridio y legendarios o equipo para personajes secundarios que estéis subiendo de nivel y les cogéis un buen y cómodamente un buen equipo con otros personajes que tengan nivel más alto esto si lo podéis hacer, ahora ya veis que ahora en nivel experto para que no hagas el truco de obtener cristales fácilmente nivel experto ya no suelta no suelta nadie ningún serafín suelta cristales de serafín con lo cual queda confirmada mi duda la duda que yo os dije en ese vídeo que yo sabía que antes sí caían pero ahora ya parece ser que no caen hoy vamos a ver un escudo de sham no me lo puedo creer no me puedo creer que me haya caído un sham de nivel 50 bastante malo por cierto porque puede llegar a un nivel de absorción del 94% de balas 77% de absorción bueno no está mal mira estoy subiendo un micromancer de nivel que lo tengo ahora en nivel 19 pues mira para él un sham de nivel 50 maldita sea pues fijaos podéis conseguir de nivel más bajo porque el nivel espectro tiene el cap a 50 y los jefazos estarán a niveles de 51, 52 y 53 el nivel normal creo que está el cap a 35 pero el nivel experto está a 50 y ya habéis visto que Pyropeed tenía nivel 53 y me ha durado nada con mi equipo de nivel 80 bueno pues esto ha sido confirmación por un lado de que los cristales de serafín no caen en nivel experto y por otro lado una manera de obtener fácilmente heridio matando a jefes con mucho menor nivel que tú y también de obtener equipo bueno inferior para otros personajes que estéis subiendo de nivel espero que os haya gustado y hasta luego